Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Sánchez Bertrand del Grado 801, hoy me encuentro en el local Frutos de mi Pueblo y haré una entrevista a la propietaria del negocio. Nos encontramos con la propietaria de Frutos de mi Pueblo. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Tatiana, bien, muchas gracias. Bueno, hoy te venimos a hacer unas preguntas acerca de tu negocio y de más cosas. La primera pregunta, ¿cómo surgió la idea de aprender tu negocio? Bueno, la idea comenzó inicialmente, como todo emprendimiento, con una idea de negocio, ¿cierto?, la cual surge a partir de una necesidad. Esa necesidad es que Anolaima, siendo la capital frutera de Colombia, no había un lugar donde encontráramos productos elaborados 100% con fruta. Bueno, estamos en un tiempo donde toda la comida saludable y nutricional está muy de moda, entonces, sobre todo, la idea inicial eran los batidos hechos a base de fruta natural. Entonces, así inició esta idea de negocio. Ok, siguiente pregunta, ¿qué productos ofreces y a qué público va dirigido? Bueno, este negocio está dirigido a todo tipo de público, ofrecemos productos batidos naturales, elaborados, como decía antes, 100% con fruta natural, ofrecemos waffles de fruta, ofrecemos salpicón, mantecadas, ensaladas de frutas, mazato, sándwich, como para acompañar estas bebidas. Muy bien, tercera pregunta, ¿de dónde obtienes la materia prima? Bueno, la materia prima es 100% del pueblo, ¿cierto?, de nuestro campesino. Aunque toda no se consigue aquí, el 80% de la materia prima tratamos de apoyar al pequeño comerciante y sobre todo al campesino. Ok, y por último, ¿cómo te ha afectado la cuarentena y en qué cambió tu negocio? Bueno, la cuarentena, este negocio, esta idea de negocio lleva, ahorita en diciembre cumplimos dos años, en el cual, pues, este año, en marzo, con todo este tema del COVID y de la pandemia, tuvimos que cerrar nuestras puertas al público. En el mes de marzo cerramos, nos tocó, pues, mantenernos, porque la idea nunca fue, pues, cerrar el negocio como tal. Entonces, pues, sí, fueron tiempos difíciles, pero en el mes de mayo surgió una idea para reinventarnos y poder, pues, solventar todo el tema de arriendo. La persona que nos ayudaba, pues, no pudo continuar, entonces continué yo sola con otra idea, la cual surgió para el Día de la Madre, con desayunos sorpresas. Entonces, desde el mes de mayo venimos elaborando desayunos sorpresas, anchetas sorpresas, todo con los productos de nuestro negocio. Ok, Diana, con esto finalizamos la entrevista, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias, Tatiana, gracias a ustedes, espero que el emprendimiento surja en cada una de las personas que pueden ver este video y que les haya sido útil la información. Muchas gracias. Lo que quiero dar a conocer con este video es el esfuerzo y dedicación que se necesita para un emprendimiento. Como lo vemos con frutos de mi pueblo y muchas más microempresas que se vieron afectadas por la pandemia, tuvieron que reinventarse y crear nuevas ideas para mantener en pie su negocio. Les agradezco mucho por la atención, espero les haya gustado mucho. Chao.